Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Seguro que a todos de ustedes les ha ocurrido que les han difamado, les han injuriado, les han calumniado, les han atribuido hechos, incluso delitos en el caso de la calumnia, que ustedes no han cometido. Para deshonrarles, para atacarles, para difamarles, para hacerles sufrir, para conseguir un objetivo, el que profiere todas estas injurias, calumnias, mentiras, falsedades, falacias. Entonces, seguro que hermanos, hermanas en la fe, les ha ocurrido. Y es muy, muy difícil, muy difícil demostrar, salir de todas esas injurias, calumnias, que atacan la dignidad de una persona. Es por eso que vamos a rezar el Salmo 43, pidiendo esto, defensa, defensa, ante todos estos ataques malignos. Porque solo pueden provenir de la maldad. Pidiendo la restitución de esa dignidad de la persona. En definitiva, pidiendo vindicación. Es una plegaria pidiendo vindicación y liberación de toda esta red de mentiras que pueden oscurecer por la opresión que ejercen en una persona. Oscurecer la luz que esa persona le tiene que llegar de Dios. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios. Al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Hermanos, hermanas en la fe. No anden enlutados por la opresión del enemigo. Por la opresión de esta red de calumnias, mentiras, injurias, falsedades, falacias, medias verdades. ¿Qué hayan vertido sobre ustedes? Pidan a Dios esta defensa. Pidan a Dios que les libere de ese manto de oscuridad, de esa red oscura. Pidan a Dios que no se abalta su alma. Que espere en Dios. Porque es nuestra salvación. Que espere en nuestro Señor Jesucristo. Porque es nuestra salvación. Y ninguna falacia, ninguna mentira, ninguna media verdad. Ninguna injuria, ninguna calumnia. Ningún desprecio. Nada, nada les tocará. Hermanos, hermanos, hermanas en la fe. Que Dios les bendiga. Que Dios les proteja. Y que nuestro Señor Jesucristo nos envíe su luz y su verdad. A través de la palabra. Porque éstas nos guiarán. Recibamos, hermanos, hermanas en la fe siempre la luz. La luz de nuestro Señor Jesucristo. Y que nada, que nada, que esta red, que nos avisa aquí el Salmo 43, esta red, oscura. Que no, que no llegue a tapar la luz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que no, 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 que